Esta forma, esto formará el futuro, son las semillas para la raza futura, son recogidas por Baibas Vatamanu. Porque Noé no es otro que Baibas Vatamanu, es el que transporta de un planeta al otro planeta. La historia de Baibas Vatamanu no es diferente de la historia de la Arca de Noé. Así que volviendo a este punto, ¿cuántos están deseando relacionarse con nosotros en este? Ahí sabemos que Sanat Kumara, que es el más elevado, que está cuidando este planeta, es asistido por Narada y también por Basista y Agastya, que son los que traen el reenfuerzo cósmico de la Osa Mayor de las Pleiades, Sirio y Castor y Polus, y el trabajo en la Tierra es hecho por la jerarquía. Con esta comprensión nos va a ayudar para darnos cuenta de que tenemos una ayuda realmente muy, muy significativa. Y si no es ahora, será muy difícil para esta humanidad. Porque cuando hay una ola muy grande, tenemos que movernos con esa ola, porque el estiramiento desde los círculos superiores, el avatar de síntesis que está alrededor, su energía está trayendo y está descendiendo para poder elevar a la Tierra a los reyes de la belleza. Este esfuerzo es una elevación para todo el globo, para el completo globo y para los seres que están en el globo. Y en ese contexto, nuestro esfuerzo es contemplar sobre el pasaje de acuario. Es una dimensión por sí misma. Otra dimensión es, en nuestras horas de sueño, cuando conscientemente nos preparemos para ello, cuando conscientemente nos preparemos durante las horas de sueño, para movernos, es una imaginación, pero movernos, estemos en el centro del entrecejo y visualicemos la pulsación y durmamos y esperemos, y esperemos ahí, y si nos dormimos tampoco importa, pero movámonos con esta conciencia hasta ahí y estemos ahí pulsando, haciendo que nosotros estemos disponibles ahí. Es como estar en el aeropuerto. En nuestras horas de sueño, seremos elevados a través de la puerta de embarque. Y ahí nos llevarán a las ram de un maestro de sabiduría, donde se nos dará enseñanza durante las horas de sueño. Esa es otra facilidad que la era de acuario ofrece. Esta clase de seminarios, estas clases de seminarios también se llevan a cabo en las horas de sueño. No habrá muchos miembros allí, pero hay miembros que siguen escuchando a los maestros, que subconscientemente están impresionando, que subconscientemente están hablando, están entrenando. Así que cuando nos despertamos por la mañana, hay algo que subconscientemente está en nosotros, que va surgiendo en la superficie como un refuerzo en nuestra actividad de personalidad. Durante ese entrenamiento por la noche, es una facilidad que se crea en todos los ashrams desde el advenimiento de la era de acuario. La jerarquía está trabajando 24 por 7. Día y noche están trabajando. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la humanidad dé ese paso. Por eso enseñan incluso de noche. Enseñan de noche, enseñan de día. Y aquellos que están enseñados subconscientemente, pasan unas transformaciones muy rápidas. Para indicar ese mensaje solo, el libro de la música del alma fue presentado solo para eso, en 1973, donde la iniciación del maestro Yuval Kuhl, se narra la iniciación del maestro Yuval Kuhl. El maestro Yuval Kuhl era entrenado por la noche, enseñado por la noche, y le hacían servir durante el día. Así que la vida es tal que durante el día tú dedicas a servir a la humanidad. Y por la noche eres entrenado y enseñado, enseñado y entrenado. Así que trabajas sin pérdida de tiempo. Y así ganas mucho tiempo y ganas mucho progreso. Esa es otra dimensión relativa a acuario, que raramente se realiza, porque la gente duerme solamente cuando están muy cansados. porque la gente sigue viendo la televisión hasta que se quedan dormidos. La gente se entretiene en tantas cosas, en tantos cotilleos hasta que se duermen. O la gente está en clubes nocturnos o en discos, perdiendo el tiempo. Las horas de noche son nuestras horas de subjetividad, actividad subjetiva. Y las horas del día son de luz objetiva. Todas las experiencias suceden en la noche. Todas las experiencias espirituales suceden durante las horas de la noche. Raramente suceden durante el día, durante las horas del día. Así que no deberíamos estar mucho más focalizados, más respetuosos y más venerando nuestra aproximación al sueño. porque abre dos posibilidades. Uno, seguimos tocando la puerta para poder llegar a la existencia bienaventurada. Y la otra, y la otra es que estamos en la posibilidad de ser entrenados en un ashram del maestro. Desde el advenimiento de Acuario, todos los ashrams están muy activos. El ashram del séptimo rayo que se ha difundido a lo largo del planeta está muy activo. Los iniciados del ashram tienden a ser mucho más activos y se están externalizando. Porque los ashrams se están externalizando ellos mismos. Están abriéndose ellos mismos para recibir tantos aspirantes como sea posible para transformarlos en este nuevo grupo. Esta dimensión tiene que estar siempre con nosotros. Tenemos que tenerla en la mente. Porque no podemos continuar estando en el kindergarten, en el preescolar. No en la guardería. Porque a través de la doctrina secreta ya hemos sido informados sobre la nueva era. Ahora, por un lado, hay un esfuerzo de la jerarquía para formar esta nueva era. Y por el otro, y por el otro lado, hay un contraimpacto que viene de Cali. Porque Cali se está haciendo segura de que la identidad racial se mantenga intacta. que el terreno experimental donde todas las razas están siendo... Si vemos las enseñanzas de Madame Blavatsky, el continente de América es el terreno experimental para la futura raza. ¿Dónde? Humanos de cualquier parte del globo emigraron. Por eso, la original profecía de que de los dos continentes es que daban la bienvenida a personas que venían de cualquier parte del mundo. Es una apertura abierta, Una entrada abierta. que todas las razas puedan ir allá y que puedan tener esas conexiones cruzadas que puedan conectarse interracialmente de una manera... Matrimonios internacionales, interraciales, no tradicionales, para mezclar y para traer una receta que sea una síntesis de todo, de todas las razas de la humanidad y del planeta. Inicialmente, esto fue así, hecho con mucho entusiasmo, pero ahora otra vez todo ese... Ahora otra vez vuelven a construir muros. es muy difícil seguir visa para cualquier país. Hay demasiados... demasiados... demasiados controles de seguridad, incluso el de la retina, porque Cali también está muy ocupada. Por ejemplo, para ir a Argentina, el proceso es tan difícil que te quedas descorazonado. Incluso en el... Cali está trabajando a través del poder antiguo y eleva muros en todas partes, en todas partes para cualquier cosa, para todo. No es fácil moverse, no es fácil ir a Norteamérica, no es fácil ir a Sudamérica, no es fácil ir a Europa, al continente europeo. El único lugar que puedes ir es a África. y viendo a los europeos y a los americanos la actitud que tienen dando visas, ahora los asiáticos también lo están haciendo. O sea, que por un lado la unidad tiene que ser, pero por otro lado Cali constituye barreras porque ama dividir a la gente, ama la división, ama y divide en pequeños y en trozos muy insignificantes. Ese es el trabajo de Cali. El de Calqui es unir todos los fragmentos. Se mueve con un elemento de cementar para unir. Lo que llaman en India como un pegamento, ¿no? Porque el cemento es mucho más espiritual que no las tijeras. Tenéis que saber esto. Tijeras. porque cortar es una cosa y unir es otra cosa, pegar es otra cosa. Hubo un tiempo en Persia donde hubo un gran rey que conquistó tantas tierras. Él vivía en el tiempo de... Zoroastro. Ah, ya, Zoroastro. Zoroastro era un gran, gran iniciado y el rey sabía que dentro de su reino había un gran iniciado y habiendo conquistado tantísimos reinos y habiéndose convertido en un emperador. El emperador envió un bellísimo regalo para honrar a Zoroastro. Zoroastro recibió al hombre real que venía de parte del rey y vio el regalo tan valioso. y de vuelta Zoroastro le dio una cajita pequeña pero muy preciosa. Dale esta caja al emperador y que la abra y que comprenda el mensaje. Una pequeña caja tan pequeña como esto. El rey dijo el rey mandó un regalo tan grande y el iniciado le dio de vuelta algo que parecía una caja de cerillas y dentro de la caja de cerillas había algo que solo el rey podía abrir y ver. Así que el hombre enviado del rey se cogió la caja de cerillas con toda veneración y se la presentó al emperador en la corte real así que en la presencia de todos los miembros de la realeza estaba y dentro de la caja había una aguja había una aguja y el emperador no entendió porque me envía una aguja así que el emperador tuvo que ir al iniciado fue al iniciado y se postró de rodillas y le dijo maestro no entiendo no entiendo el mensaje que me ha enviado el maestro le dijo has conquistado tantos reinos cuando cuando hay una actividad de conquista siempre hay dolor con aquellos que han sido conquistados ahora tu trabajo es es coser todos los reinos en un solo reino tienes que coserlos tienes que unirlos para conquistar para convertirlos en un bello reino donde nadie se sienta negligido donde de todos te cuides ese es el mensaje de la aguja o sea por eso ahora siempre decimos que prefieres una aguja o una tijera pero en estos días la gente no es ni siquiera capaz de coser nada y si entienden si reciben una aguja lo que harán es pinchar en los tiempos antiguos la gente cosía porque hoy cuando he venido cuando vine antiguamente a España yo venía y veía a la gente como cosían las mujeres antiguas pero hoy en día ya no se ve nada de eso porque coser es un proceso de unir pero ahora llevamos tijeras llevamos navajas suizas pero no llevamos agujas para poder coser junto así que este unir es el trabajo de la jerarquía dividir es el trabajo de Cali donde estamos cada uno tenemos que decidir estamos 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 uniendo nos a Calqui o nos unimos a Cali porque si queremos unirnos a Calqui aprendamos a unir y si queremos unirnos a Cali podemos podemos seguir dividiendo 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 porque las porque las divisiones han entrado incluso en las familias incluso dentro de las familias hay divisiones algo que no se había escuchado nunca antes antes unas decenas antes no había algo como divorcios porque y ahora divorcio porque inhabilidad de vivir juntos inhabilidad de unir y tanto como haya división tendemos a ser bajo la influencia de Cali así que este parágrafo solo quería informaros de que el trabajo de Acuario es sintetizar analizar es necesario para comprender pero no para mantenernos divididos esta es otra dimensión de Acuario ahora déjame que os hable de las tres constelaciones que presiden sobre Acuario una constelación su nombre es muy familiar para todos vosotros porque es danista y en esa por el nombre de esa en nombre de esa constelación empezamos a estar imprimiendo nuestros libros y es la constelación de nacimiento de Master Sivivi el Master Sivivi tenía la luna en danista así que es un maestro de Acuario es el que trajo la energía de Acuario de una forma significativa para transmitir ser transmitidas en todo el planeta y su sol está en Leo y la luna está en Acuario y porque él nació en las horas de la luna llena de Leo y si leíse en ese párrafo solo por facilitarlo he puesto una marca todo el proceso de esta nueva raza está siendo preparada bajo la guía de la constelación Leo Leo es el aspecto femenino de Acuario la dimensión femenina de Acuario es Leo a través del amor por eso la primera constelación a la que llegamos en Acuario es Danista Danista significa un 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 viento próspero un estado muy próspero lo que significa que uno tiene una muy aceptable situación con la materia con el agua con el aire con el fuego si la materia el agua el fuego y el aire en nosotros son aceptables nosotros somos el más confortable normalmente cuando vemos los horóscopos vemos cuánta agua hay cuánta emoción hay cuánta materia hay ahí cómo es el condicionado por la materia cuánto aire tiene lo que significa cuánta flexibilidad tiene cuánto fuego tiene lo que significa cuánta voluntad tiene el fuego aire agua y tierra nos dan el grado de el grado de aire fuego agua y tierra que tiene esa persona y si hay una mezcla muy una mezcla muy feliz experimentamos el quinto elemento que es akasha en los horóscopos tenemos cuatro elementos y su síntesis es akasha porque todos descienden de akasha el quinto elemento el quinto aire y si estamos en el quinto aire estamos en el estado más confortable tú sí que está confortable en todo momento imaginaos que bello es eso y acuario siendo un aire relacionado con el espacio es la primera constelación 50% de danista está en capricornio el 50% el otro 50% está en acuario comprendéis así que una constelación el son transita durante 13 días de 13 a 14 días transita cada constelación así que los primeros 7 días de acuario es danista después después viene la siguiente constelación que también son de 13 a 14 días y se llama Satyavishak es un concepto una constelación muy profunda porque es como gran 100 curadores el nombre de la constelación por sí misma son 100 curadores que no son curadores como los que tenemos en la sociedad son curadores divinos 100 curadores divinos es lo que la constelación representa lo que significa del octavo día de acuario hasta el día 22 de acuario hay una energía que recibimos que recibimos a través del sol cuando el sol está transitando y ese es un punto por favor tomad nota que el sol desde el advenimiento de acuario el sol es un agente de urano las funciones del sol han sido tomadas por urano y las funciones de luna también han sido tomadas por urano muchas funciones planetarias han sido tomadas por urano por favor leete el libro de urano no es por glamour que se ha dado ese libro el impacto de urano es tan alto hoy en día tan alto y para la mayoría de planetas a través de urano funcionan así que el tránsito del sol desde el octavo día hasta el día 22 es otra vez es urano quien da el toque misterioso de la curación porque el sol por sí mismo ya es un curador es el que da la vida pero además está presidido por el principio superior y entonces las curaciones pueden ser instantáneas y misteriosas no solo las enfermedades son curadas instantáneamente la curación puede ser instantánea porque miraculosas instantáneas curaciones son posibles cuando esta constelación está cuando uno está orientado a esta constelación porque cada mes la luna visita esta constelación en el mes la luna visita las 27 las 27 las 27 constelaciones así que cuando viene Satavishak tenemos la luna transmitiendo las energías de Satavishak y un día en esos 14 días visita el sol visita durante 14 días la visita el sol la visita cada mes durante durante un día así que la luna visita cada constelación un día por eso durante 28 días la luna cubre todo el zodíaco de constelaciones pero mensualmente el sol lo recibimos recibimos el impacto de Satavishak o danista durante una vez al mes y durante 14 días el sol da esa energía transmite esa energía imaginaos que Júpiter está transitando Acuario y está en esa constelación de Satavishak es la situación más ideal porque Júpiter es el gran curador y está asociado con 100 curadores divinos que energía puede fluir esta clase de comprensión tenemos que tenemos llevarla a cabo no todo se dice en los libros así que la segunda constelación de Acuario se le llama Satavishak por eso la energía que viene del maestro permite una tremenda curación que suceda una tremenda curación todos son y donde él mismo cuando descendió podía devolver la vida a los muertos la energía que el maestro recibió pudo dar la vida a los muertos pudo darle la vuelta la vida devuelta a un discípulo dos veces le dio la vida a su propio hijo que murió lo volvió a la vida y él mismo demostró que esta energía podía traerte de vuelta a la vida y 18 veces él 18 veces demostró él mismo que volvía a la vida es como Jesús que también dio vida a Lázaro ¿no? pues le dijo Lázaro levántate como eso esta energía de acuario en la constelación de Satavishik es muy potente con la curación energías de curación con curaciones milagrosas yo he sido testigo muchas curaciones milagrosas con esta energía es un tratado si yo lo explico todos los miembros del grupo han visto como muchas veces personas que ya estaban muertas han vuelto a la vida esa es la belleza de esta energía relacionándose con Satavishak que es lo que ocupa la mayor parte de acuario la mitad de danista porque la mitad de danista está en capricornio lo que significa los siete últimos grados de capricornio son muy sublimos porque llevan estas energías de acuario así tenemos que comprenderlo porque los signos no son compartimentos estancos donde los capricornio acaba donde acuario empieza no hay una demarcación porque los signos se extienden así que la última parte de capricornio ya es acuario y ya que la última parte de pistis ya es acuario porque el impacto está ahí así que lo primero es danista la segunda es Satavishak o los 100 curadores la primera da el más confortable estado de ser danista te da la facilidad de la vida la facilidad de vivir en todos los en todo el ser en todo el ser estás muy confortable y es un confort que no está que no está condicionado por acondicionamientos externos es un estado de facilidad y una clase de equilibrio es lo que danista ofrece y el segundo la segunda constelación ofrece unas energías de curación inmensas no es solo curar el cuerpo es curar vuestra psique por eso la psicología esotérica se convierte mucho más fácil porque la curación psicológica es parte del sendero del maestro yo os lo dije el otro día un orden masónico también es el trabajo el nuevo orden masónico es el trabajo de acuario y esta curación es un aspecto del segundo rayo es el trabajo mayor que cura la personalidad y asegura que puedan llegar al alma que se alinee con el alma y después viene la última constelación de acuario que se llama que se llama el 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 es purva bagra y significa un lugar muy seguro es el el cobijo anterior es una posición muy segura que significa que estamos a salvo de cualquier impacto negativo podemos que cierre la puerta donde la maldad mora no la maldad ya no puede tocarte la magia negra no puede tocarte nada en el mundo puede ocasionarte un daño a ti esta clase de cobijo es lo que es lo que lo que va por delante de ti donde quiera que tú vas esa clase de ambiente prevalece tal como tú tal como tú te mueves las puertas están abiertas para ti normalmente cuando normalmente cuando nos movemos continuamente van sucediendo obstáculos pero cuando tienes este equipo con esta sintonía con esta energía las puertas están abiertas donde quiera que tú vayas tú piensas en ir al aeropuerto y planeamos sobre el tráfico pero hasta cuando vamos yendo el tráfico no hay tráfico eso es lo que llamamos el el cobijo anterior porque significa que la seguridad se mueve por delante tuyo la dimensión divina de seguridad va por delante tuyo y limpia el sendero por eso una constelación está ahí por eso el estudio de las constelaciones es de gran importancia junto con el estudio de los signos solares algún otro tiempo si el tiempo permite normalmente he empezado hablando de las constelaciones en India también a la gente para que se orienten hacia ellas y ahora también estoy hablando aquí y si hoy no me equivoco estamos en esa constelación de Purnabhadra un momento hasta las 2.29 del tiempo de India lo que significa hasta las 6 de la tarde hoy estamos en esta constelación de Purnabhadra cuántas dimensiones hay ahí así que hoy tenemos cobijo hoy estamos cobijados tan solo si nos orientamos a esa constelación y la belleza es que esta es la constelación en la que Hanuman nació Purnabhadra es la constelación en la que Hanuman nació por eso Hanuman en Ramayana es aquel que abre el camino a Rama el avatar le abrió el camino sin él nada hubiera sido posible para el avatar imaginaos que ser que ayuda a un avatar que clase de ser puede hacer eso en cada crisis es Hanuman quien quien disuelve la crisis la crisis y hacía que Rama avanzara así que seguiremos en el por la tarde gracias muchas gracias namaskar gracias